Solideros en Movimiento TV Vamos a chilearnos esta Vamos a bailarla Vamos a bailarla Ahí viene la del guacamole chivo manía Ya sabes que es mi papá Ya llegó la chivo manía Me lo vas a divorciar No, no Ya nos acompaña Buen especial para todos los amigos de ti Kaido, Gris, Dani Para Elena, para Jackie Alex hizo mucho cariño Todos los orgullos de sus amigas De su amiga Liz Yeah, 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 yeah Vamos a bailarnos esta Andale mucho El paso del camino mi golo Eso, 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 eso Toda la gente de Nicolás Romero El Estado de México Villanueva y Tomiz En los 22 aniversarios de Oro, Fala Parra Avisaios, Ingenieros, Tony, Mente, Luis Pardo Y a Fred Martínez Vamos a cuidarnos cuenta Vamos a cuidarnos cuenta Muy bien, Cholombino Vamos a bailar Vamos a bailar Taba la bandera con la bandera Con la bandera, con la bandera Con la bandera Ahí viene mi gozo El paso del pelito El paso del pelito, mi gozo Puro cabezado Puro cabezado Puro cabezado Mira, 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 puro cabezado Puro cabezado Puro cabezado Puro cabezado Puro cabezado Puro cabezado Vamos a chingar con esta A bocho Vamos a chingar con esta Allá, para acá Allá, para acá Puro cabezado Puro cabezado Puro cabezado Estándose para Madrid Échale, papá Todo listo allá Míra, Seón, allá Amiéntrate el pingüinito, mi mocho El pingüinito, mira el pingüinito, Seón, mira Míra, Seón, mira, mira Mira el pingüinito, Seón, mira ¡Ah, amor! ¿Dónde anda mi Leonardo Ávila? El bocho quiere decirse, mañón ¡Chaparro! ¡Vamos a bailarla! ¡Chaparro! Para mi bocho quiere decirlo ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Míra, Seón, mira! ¡Míra, Seón, mira! ¡Míra, Seón, mira! ¡Míra, Seón, mira! ¡Puro niño malo! ¡Puro niño malo! El bebé a colores, para ser chingando, para actrices de los bris, para ya no, para no, para ser chingando, sienta, autor del gol Sáquemela, sáquemela abuela, llegaron los niños malos, aunque te suena Ya llegó el famoso bebé para flaca, para de colores, alcanza o para actrices de los bris Duque, Jorge, Yeta, Diablo, Capel, Guzmoy, Javierzo El paso del caballito mijo, el paso del caballito irá, sea en el paso del caballito irá ¡Vamos a chingernos de esta! ¡Vamos a chingernos de esta! ¡Vamos a chingernos de esta! ¡Ales Hernández! ¡Vaya trigo! ¡Ahí te va la chaquetita, Seón! ¡Grábate la chaquetita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te la vas a arrancar, wey! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí tenemos ingeniero de iluminación, ilusión, mira! ¡Inunidad de ilusión! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, bocho! El paso del maniquí, mi voz Ir al maniquí, se unirá el maniquí Ir al maniquí, ir al maniquí Ir al maniquí, ir al maniquí Ir al maniquí Y yo estoy todo Para Vicky Beca Para Capo y Marcos Y su esposa y su hermano César Amigos que nos acompañan de parte larga Y de Colombre Ahí viene la recua Ahí viene la recua, mi bocho La recua, la recua La recua Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta Ahí viene la chibumanía Échale papá Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta Viene, viene, viene para toda la bandera Solidera, cubiampera, caguampera Que lo vuela, que lo goza Ándale No tiene la ilusión pirata Y el norbeño moderno Vamos a chingarnos esta Tira el paso de la patadita Tira la patadita con el bocho Tira la patadita Tira la Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta Tira la patadita 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 Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta En esta noche en exclusiva Nada más y nada menos Para toda la gente que está con nosotros Vamos a bailarla La tierra más Sabroso Vamos a bailarla Para Videros en Movimiento TV Vamos a bailarla Vamos a bailarla Vamos a bailarla Toda la chingomanía presente, papá Arriba Vamos a bailarla Ya llegaron las leyendas de los éxitos El Imparable Chino Cumbia Chulula Sepe con la pirata Y es de los éxitos El Imparable Chino Vamos a bailarla 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 Vamos a bailarla